Episodio número 6. La vida se cuida. Hoy quiero hablarte del reino vegetal, pero no de plantas y flores o de botánica. Te quiero hablar del reino vegetal invisible, de los seres que normalmente salen en los cuentos de los más pequeños y de las más pequeñas, que forman parte también del monstruario que le llaman de las leyendas y de los mitos locales, porque cada localidad tiene su monstruario, aunque todos pertenezcan a reinos muy parecidos, que son las hadas, los duendes, los trolls, y seres así que venece al mundo de lo invisible. La cultura nos ha hecho creer que eso forma parte de la imaginación, del mundo de la fantasía. Pero lo que no vemos con nuestros ojos lo vemos con otros sentidos. Cuando se nos eriza el pelo porque sentimos la presencia de alguien que no vemos, pero lo olemos o la percibimos sencillamente, entonces los sentidos sí que perciben las cosas. El caso es que nos han enseñado a tener miedo de todas las cosas que no vemos. El miedo solo hace que apartarnos de algo que es muy real y que nos puede hacer mucho bien. Como todo lo que existe en la vida es para nuestra experiencia, para aprendernos, para saber en realidad qué somos dentro de esta gran estructura cósmica. Bien, entonces hoy te voy a hablar del mundo vegetal a partir no de algo que me han contado, sino de algo que he vivido. Entonces, es posible que lo que te vaya a contar ahora te pueda parecer más bien un cuento o una historia imaginada que algo real. Yo no tengo la menor intención de convencerte de nada. Solo tú vas a decidir si lo que te cuento te resuena o no. Entonces, vamos allá. Hace ya un tiempo, diríamos, unos cuantos años, muchas lunas, estaba paseando con una amiga que es muy aventurera, como yo. Nos gusta encontrar caminos nuevos, carreteras nuevas cuando vamos con coche, adentrarnos por caminos que parecen interesantes y no los habíamos visto, cosas así. Nos encontrábamos en la zona de Girona, Cataluña, que yo vivo por aquí, en Cataluña. Fuimos a pasear a un bosque que ella había conocido hacía poco. Aparcamos el coche y estábamos paseando y nos fuimos a un camino que ya no formaba parte de lo que ella conocía. Seguimos andando mientras íbamos hablando, disfrutando del sol, de la buena compañía, en fin. Y nos llamó atención un caminito muy pequeño, apenas se veía. Bueno, nos adentramos en ese camino que parecía como medio oculto, como si no pasara mucha gente allí desde hacía mucho tiempo y las plantas habían crecido, pero se notaba que había sido un camino. Entonces, nos adentramos por allí, estábamos al lado de un riachuelo. Y en una zona concreta del río, nos encontramos un lugar que todos los detalles que allí habían parecían que había una mano mágica que cuidaba ese espacio. Había un gran árbol. En ese gran árbol, en toda la hierba que lo ocupaba, estaba muy limpia y como en un círculo alrededor del árbol. En una zona que era más cercana al río, parecía que las piedras estaban puestas en su sitio, que alguien las había puesto. Estaba todo muy, muy, muy ordenado, muy limpio. Extraordinario. Era realmente extraordinario. Mi amiga y yo nos quedamos sorprendidas. Y entramos en silencio, porque era un lugar especial. Nos paseamos por allí un poco y de repente cada una se quedó en un lugar. Mi amiga se fue debajo del árbol, se apoyó en su tronco, en su majestuoso tronco, y se quedó dormida. Y yo estaba al lado del río, sentada en una roca, mojándome los pies. Y estaba muy curiosa, porque yo sabía que allí habían sedes visibles que cuidan la naturaleza, que son los que se encargan de alguna manera de mantener el bosque limpio. Y me quedé observando a ver si aparecían. Y mi curiosidad los atrajo. Y de repente, primero, oí una voz aguda, gruñona, que decía Ya están aquí, ya están aquí los humanos, ya verás, nada nos tocará trabajar cuando se vayan, es que son tremendos. Y una voz más fina, más delicada, más musical, que decía No paras de gruñir. Mírala, mírala, acerquémonos. Yo me quedé quieta. Cuando miré, estaban allí. Se acercó primero una hada libélula, como una hada libélula, que debería tener como un palmo de alto. Un cuerpo muy estilizado. Vestía con un ropaje, podríamos decir, que era muy etéreo, de colores bastante brillantes. Tenía alas. Parecía que era un ser femenino, pero no sabría decirte. Sí que tenía los ojos muy rasgados, grandes y rasgados. A pesar de que caminaba, tenía alas, por tanto, podía volar. Y fue ella la que se acercó más. Y entonces me dijo ¿Tú nos ves y nos escuchas? Y yo le dije, sí. Ah, dijo. Y entonces apareció el enano, como más atrás, acercándose. Y dijo Ah, esta debe ser de las humanas que nos pueden percibir. Bueno, debe ser de las pocas. O sea, era muy gruñón. Muy gruñón. Y andaba con un gorro, así caído, como el típico de los duendes, de los cuentos, de color verde. De color verde hoja. Y todo él iba vestido como marrón y verde. Muy parecido a los dibujos que se ponen en los cuentos de los niños. Y tenía unas cejas muy pobladas. Muy pobladas y muy gruesas. La nariz un poco grandota y era bajito. O sea, era casi la mitad de ella. Y bueno, me contaron su historia. Yo les pregunté que qué hacían allí, que ese sitio era muy hermoso. Entonces, entre ellos dos se discutían bastante. Muy curiosamente se discutían bastante. Y eran muy graciosos. El caso es que me contaron, ambos, que ellos habían sido escogidos por el pueblo arborio, concretamente, para ser guardianes de ese lugar que era uno de los lugares donde se hacían las grandes asambleas. Donde venían todos los seres invisibles a hablar de los problemas del bosque, de lo que estaba ocurriendo, de anécdotas que podían pasar, en fin, de problemas, de lo que fuera. Parece ser que se reunían a la llamada. No había una fecha concreta. Pero era a la llamada. En luna llena. Y yo estaba muy curiosa de saber qué hablan en estas reuniones, en estas asambleas, y qué seres vienen. Bueno, me mostraron algunos seres muy extraños, francamente, que nunca había visto, con formas de insectos, con voces muy agudas. Algunos apenas los entendía, incluso. Pero esos me los mostraron con visión. Yo no los vi, dijéramos, en directo. Me los mostraron. Entonces me decían que ellos se reunían al mandato del pueblo arborio, que son los grandes guardianes de los bosques, y que son los que recogen las peticiones del mundo, de los fungi, del mundo vegetal y del mundo de los animales. Pues hacen esas reuniones del mundo vegetal. Pues a veces aparecen también representantes del mundo animal, pero los animales tienen sus propias asambleas. Y esa asamblea no era de animales, era solo del mundo vegetal. Entonces yo le decía que cuál era su misión, que por qué estaba tan limpio todo aquello. Y entonces me contaron que el enanito, el duende, el fullet, él se dedica, o se dedicaba, porque ya no lo sé si están allí, no he vuelto más, se dedicaba a crear eventos con la savia de las plantas y con la resina de los árboles también. La hada libélula, con el rocío de la mañana, creaba elixires muy sutiles para el cuido del bosque y de los animales también. Bueno, yo les pregunté dónde vivían, que dónde dormían. Entonces me dijeron que cada uno de ellos dos, cada uno tenía una casa. El enano, el duende, tenía una casita que se había hecho con pajitas, con ramitas pequeñas, con hojas. No me la enseñó. Y un poco escondida en la tierra, como con un hueco debajo de la tierra. Y ella vivía en, bueno, en un lugar, parece ser que era un lugar entre un árbol, en el tronco de un árbol. Pero no un agujero, sino en una de las brechas de un árbol había un hueco y había... Yo no lo vi, ¿eh? Me lo explico. Porque ella tenía alas. Y entonces así estaban combinados. Él estaba en la parte del suelo y ella cogía el rocío porque volaba de las hojas, de las plantas. Eso es lo que me contaron. Hablaron de los humanos, de la inconsciencia de los humanos, de los sucios y los ruidosos que somos, de lo poco respetuosos y lo ignorantes que somos, de lo mucho que nos falta por aprender. La hada era más comprensiva que la enara gruñón. No le gustábamos. Se sorprendía que habían humanos que podían escucharlos. Y él decía, ya lo sé que todos lo pueden hacer, pero todos están dormidos. No, no le gustábamos apenas. Dice que en general a los enanos les gustamos poco. En fin. ¿Te has fijado tú alguna vez que los bosques están limpios generalmente? No hace falta que el humano vaya. Si el humano colabora limpiando las ramas rotas por el viento, por una tempestad o por una tormenta o colabora ayudando en el mantenimiento de los bosques, pues bueno, eso es genial. Pero si no están los humanos, hay muchos bosques que están muy limpios. Y es por estos seres que los habitan. Entonces, puedes pensar, bueno, esto es un sueño, esto es una imaginación. Pero no. Porque la vida es conectiva. No hay nada que esté separado. Entonces, solo pensando con la lógica, podemos entender que de la misma manera que los árboles se nutren del sol, del aire, del agua, por las raíces, por las copas, por sus hojas, por todo, hay seres que los habitan, que propician que las flores estén bien cuidadas, que los nidos de los pájaros estén a salvo, que no hayan discusiones entre los enanos, entre los diferentes pueblos. Esta es, esta es una verdad que yo quiero compartir contigo. ¿Por qué? ¿Por qué te la quiero compartir? Insisto, porque no hay nada que esté separado. Las plantas nos hablan cuando queremos escuchar. si nosotros hablamos a las plantas, que hay personas que lo hacen, las plantas se ponen hermosas. Entonces, esto es genial y podemos entender más allá de si les falta agua o les falta agua o no. Pero si nos paráramos a escucharla, podríamos escuchar sus mensajes, sus buenos días, su alegría al vernos, su gratitud, sabiéndose y contribuyendo al bienestar de la casa, del ambiente, del hogar en el que habitamos todos, las plantas, los animales, todos. No sólo el hogar de nuestra casa como tal, sino el hogar de la tierra, del barrio. Y esto quiero contártelo para que tomemos conciencia de que todos los actos son absolutamente sagrados. Todos. Hablar a las plantas, escucharlas, entender su alegría, su gratitud, la ayuda que nos ofrecen, la colaboración, la cooperación. Esto nos hace, nos enriquece como seres vivos, como seres humanos. Nos integra para formar parte de la vida que somos. En este concepto amplio que es, que va más allá de pertenecer a la vida y nos sitúa en ese lugar del ser la propia vida. esta es mi intención de contarte todo esto. Por eso quiero compartirlo contigo. Deseo que te sirva, que te inspire y que vaya tejiendo en tu interior las conexiones que pudieran estar desconectadas y que se vayan reconectando con amor y amabilidad como es la vida, como es el reino vegetal, el reino animal. Otro día te hablaré del pueblo arbóreo que es muy bonito. Recuerda que puedes encontrarme también en el canal de Telegram Comunicación Interespecies Roca Blanca y allí comparto no solo los podcasts sino también otro tipo de información sobre la comunicación interespecies. Nos vemos. ¡Gracias!